Lo que da la felicidad y te puede hacer tener una gran vida es el amor a la vida. ¿Pero qué nos da esa felicidad? Y valorar lo que sí posees, tus posibilidades, ya está. Da igual lo que seas, da igual donde estés. Si estás en la cárcel, estás libre, tienes una enfermedad o estás sano. ¿Cómo decirle a alguien que está sufriendo o que ha tenido una experiencia de dolor, no te vayas de ahí? Pero esto funciona de otra manera. Los problemas del cerebro, de la mente, primero has de creer y luego sucederá.